Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes Edición Olímpica, aquí les traemos toda la información de este fin de semana. Los Juegos Olímpicos arrancaron bien para México en Tokio y a una semana de que comenzaron las actividades, la delegación mexicana ya tiene dos medallas de bronce que los ponen en el medallero. La primera fue en la competencia de tiro con arco mixto, donde Alejandra Valencia y Luis Hernández se quedaron con la medalla de bronce. La pareja mexicana llegó hasta la semifinal y tras caer ante Corea, se fueron a la disputa por el tercer lugar, donde lograron finalmente hacerse con la presea, la más rápida en la historia de una delegación mexicana. La segunda medalla llegó en la disciplina de clavados, la más exitosa para México hasta ahora. Fue en la prueba de los clavados desde la plataforma de 10 metros, con la pareja conformada por Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez. Durante la final tuvieron que escalar posiciones y en la ronda final, con un clavado que promedió 7.5 de calificación, lograron el tercer puesto, después de que la pareja de Japón fallara en su intento y solamente consiguiera calificaciones de 6. Las ganadoras fueron las chinas y la medalla de plata fue para Estados Unidos. Este fin de semana arrancó la actividad del torneo Grita México Apertura 2021 para los Esmeraldas de León, quienes visitaron a los Tuzos del Pachuca. Tras un primer tiempo muy parejo, la fiera se desfondó en el complemento y terminó cayendo por goleada con marcador de 4 por 0. Destacó la gran actuación de Víctor El Pocho Guzmán, quien marcó doblete para ubicarse entre los mejores goleadores del torneo en la fecha 1. Los verdes inician el torneo en el fondo de la tabla y el debut fue malo para Ariel Holland en la Liga MX, con algunas bajas por selección y muchas cosas que ajustar. Más tarde, creo que hasta el gol, a los 15 minutos del segundo tiempo, el partido había sido parejo, con mejores situaciones de gol para nosotros que para Pachuca. Es más, creo que en la jugada previa al gol de Pachuca, hay una jugada muy favorable para nosotros, que no terminamos bien en ataque, y que podría haber bien sido una jugada de gol del equipo. A partir de allí, sí, coincido con vos, vinieron en dos minutos dos goles, y ya a partir de ahí fue otro partido y bueno, lo que ocurrió. Bueno, perdimos totalmente la línea de juego y nos desordenamos, y con los cambios tampoco pudimos encontrar la rebeldía para ir a buscar de achicar el marcador, tampoco me dieron resultado, así que a partir de allí creo que Pachuca justificó el triunfo y nada que decir. Los Bravos de León tuvieron una serie de pesadilla en su visita a Guadalajara, donde recibieron ni más ni menos que 32 carreras en solamente dos juegos, aunque pudieron ganar el último, que los mantiene apenas vivos esta campaña. Los leoneses reciben esta semana a los Diablos Rojos del México, quienes son líderes de la zona sur, y viajarán el fin de semana a Oaxaca para enfrentar a guerreros, buscando el milagro que les permita avanzar a playoffs, aunque están prácticamente eliminados ante la combinación de resultados que necesitan. Pues esperemos que México siga consiguiendo preseas en Tokio 2020 más uno, nosotros los mantendremos informados aquí en el portal de zonafranca.mx. Nos vemos la próxima semana.